martes 23 de noviembre del 2021 mi gente tenemos un juego de aros 16 en patrón de huecos 6 por 139 en la marca black rino destino fibra recuerden suscribirse a mi canal para que obtenga su descuento misión cumplida para fibra mi gente dejamos los aros acá en la agencia semi fibra y